yo voy a buscar para hacer, a ver si llamo el fusión como ya ven ya tenemos el interior del capitán america de la película del primer vengador ese es ese? el primer capitán verdad? si, no es como el traje de verdad, es como el traje de este lacrón como el mundo dice, tenia plumas en los comics tambien tenia que? plumas, el traje capitán de la vida azul la primera vengador si no lo han visto, veanlo es una muy muy cool para los que saben de vengadores si les doy enfadar el podcast pues aqui estamos grabando, pues como ven una marcha azul es mas que por aqui es que porque ustedes no quieren efectar el video mucho con el azul vamos a hacer esto asi por eso ya dejamos unas piezas pintadas como ustedes pueden ver, usamos el cobre piel hace un ratito eso, la otra parte solamente era la continuación de este video gracias 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 gracias